Es una virtud y es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Es su verdad y transcurrir, no nos da derecho a presumir, morrer en la vida. No ser la mitad es seguirse en vertical, más allá del mar y de las caídas. Y es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, la vida en la vida. Es su verdad y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. ¡Honorrer la vida! Piensa en mí, que yo para curarme las heridas, pienso en ti. ¡Gracias!